Juan Carlos Salgado, bueno, saliendo de la cirugía en la ceja izquierda, todo bien, empezando a taponer en forma, con buenas noticias en la división Super Pluma, se acaba de coronar Gamaliel y Plátano Díaz, tú eres campeón también en la misma división. ¿Cómo sería una pelea unificatoria con el Plátano, Juan Carlos? Muy buena, estoy listo para unificar por el título que siempre he querido pelear en CMB, entonces pienso que sería una buena pelea, espero y no me vaya a reunir a Gamaliel Díaz. Que en Puerta yo tengo un compromiso, que es la pelea mandatoria, pero para la siguiente me gustaría que pudiéramos unificar yo y Gamaliel Díaz, entonces quiero decirle que sí acepta el reto, no le va. ¿Esa pelea sería exclusiva totalmente? Pues sí, ¿no? Saldría a buscar enlocados como él, entonces pienso que sí, sería una buena para los dos, una buena pelea y ganaríamos bien en esa pelea. Ojalá y se pueda realizar y él también esté de acuerdo. Sin lugar a dudas es una pelea que la afición, la afición mexicana, le gustaría ver el año que entra porque dos campeones mundiales unificando título. Pues sí, porque tú eres un buen peleador, él ha buscado título ya desde hace mucho tiempo y en esta, en la tercera, se le dio. Entonces pienso que se va a preparar muy bien para todos sus compromisos y sería buena una pelea interesante entre él y yo, ¿no? Pues ahí está el reto Juan Carlos, vamos a ver qué dice el plátano Díaz. Ahí está pues, y ojalá que vaya a aceptar él y su promotor. Gracias. Gracias Juan Carlos. Gracias.